Música Nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos, compartiendo, además divirtiéndonos, temas de salud, donde les contamos a ustedes como mejorar algunos aspectos correspondientes a la salud musculoesquelética. Hoy hablaremos de los test de fuerzas posicionales para columna y cadera, que generan unos cambios importantes a nivel cortical en el cerebro y que permiten a aquellas personas, usted que es entrenador, que es preparador físico, fisioterapeuta, que es colega, amigo como fisioterapeuta, pueda tener una herramienta en la mano para mejorar sus condiciones en esos pacientes, en este caso el tema de la fuerza y el dolor. Hay estudios recientes, yo que me dedicaba al tema de MAPING TRAN insiste en el tema de mapeo cerebral y estudiar la neurofisiología, cómo la neurociencia aplica en el tema del cerebro. Algunos elementos son fundamentales en herramientas poderosas, donde la evidencia correspondiente a la demostración por resonancia nuclear magnética transcranial, donde se ven como algunos cambios importantes del cerebro se dan con algunos implementos, algunas herramientas que utilizamos en readaptación. Y hemos encontrado, pues, yo he encontrado con un gran docente, con mi maestro, mi orientador, mi guía, que es Ricky, en otro lugar donde voy y aprendo del tema del cerebro. Con ustedes, pues, yo vengo a compartirles, básicamente es como aprender dos veces. Uno aprende cuando le cuenta al otro y siempre está contando y contando. Entonces, para mí es muy grato cosas que uno cada vez empieza a conocer dentro de la neurociencia y dentro del entrenamiento y la readaptación, volverlo a contar. Y qué rico contarlo por este medio y hacerlo práctico. Y lo hago con mi amigo Georgie y con invitados que venían al programa. Georgie, ¿cómo estás? Jorge, muy bien. ¿Usted quién está mirando, hermano? Siempre mira por allá. La cámara, vea, mire. ¿A cuál cámara? Ahí estoy. Usted tiene una mirada profunda. Sí, señor. Pues, te dicen ahí, Georgie, el esqueleto. Sí, señor. Hasta mi nombre, vea. Georgie. Sí, señor. Yo te bauticé, ¿vos sabías eso, Georgie? No, nada. Usted lo que me ha preguntado, ¿usted dónde me puso Georgie? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la historia es muy larga, pero te la hago chiquita. Yo cuando jugaba a voleibol, cuando jugaba a voleibol por allá en los años 84, 85, sí, hace muchos años, a mí me decían Georgie. Entonces, el esqueleto tuyo es un esqueleto muy joven. Gracias, gracias. Cuando, por primera vez hicimos un programa en televisión y era en directo, me dijeron, ¿cómo se va a llamar el esqueleto? Y yo, diablos, ¿yo por qué tengo que decir cómo va a llamar el esqueleto? Entonces, yo vi el esqueleto y yo dije, vea, este man, a Georgie. Y a mí me decían Georgie con ye, ye, o sea, ye, ye, Georgie. Y entonces te quedaste Georgie. Ah, gracias, Jorge. Por eso te llamas Georgie. Joven y bonito. Joder. Bueno, mi hermano. Señor. Potenciación, lo que vamos a hacer bajo la fuerza posicional, es lo que vamos a hacer para ganar, ¿qué? Columna y cadera. Columna y cadera. Estamos con un amigo. ¿Cómo se llama nuestro amigo? No, viene más que yo al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va la triatlón? Cuéntame, hermano, ¿cómo va eso? Ahí vamos, ya preparándonos para las primeras competencias. Qué bueno, te rinde. Sí. Eres muy bueno, muy bueno, qué bueno, hermano. Vamos a trabajar músculos de la columna. Vamos a hacer una potenciación de la columna lumbar, dorsal y cervical. Vamos a ser muy centrados en la zona dorsolumbar y de la cadera, con un propósito de mejorar la fuerza en esa zona. Y tú lo puedes hacer con tus muchachos, los que entrenas. Tienes chicos, tus alumnos, para que mejoren su fuerza. Listo. Entonces, empezamos con uno muy sencillo. Vas a sentarte con tus pies acá. Vas a poner las manos así, por favor, en esa posición. Exactamente. Vas a levantar los brazos acá. Y vas a ir en máxima rotación hacia el lado de allá. Eso es. ¿Yo qué voy a hacer? Agustín. Yo te voy a traer, te voy a fijar en esta zona, acá. Y tú estás contraído en esa zona. Y yo lo que voy a hacer es traerte hacia acá. Listo. Tú te quedas ahí. Tú sostienes con fuerza, fuerza, fuerza. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, Jorge? Tres a cuatro segundos. Ok. Se estima que uno alcanza la fuerza máxima entre el primero y el segundo segundo. Pero esto, como es una fuerza máxima isométrica, es lo que estamos haciendo con él, no estamos tratando al ciento por ciento. Entonces, ahora vamos con una intensidad mucho menor. Y la fuerza que yo le estoy generando es más o menos del orden de 8 a 10 kilogramos fuerza, lo que yo estoy generándole a él. Y siempre lo hago de forma perpendicular. Vamos hacia el otro lado. Entonces, me rotas. Fijo acá. Fijo en esta zona. Entonces, explicamos aquí una cosa muy importante. Yo no voy a rotar en este sentido. Yo voy a rotar en este sentido. Buscando el componente de cómo se insertan los músculos. Es decir, el torque. De cómo es la fuerza rotacional. Y cómo es el punto de inserción muscular. Entonces, lo que yo hago es que vengo hacia acá y así me proyecto. Fijo acá. Sostienes. 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 Excelente. Bueno, vamos hacia el otro lado para que se hagan. Mire que él, cuando yo empiezo a trabajar en la fuerza, empiezo yo como a temblar. Este inicio, esa rigidez, es lo que uno va a mejorar en el tiempo. Pacientes que tengan problemas, como ¿cuál es, Jorge? Lumbalgia. Bueno, entonces, paciente con lumbalgia le está doliendo. Entonces, yo no voy hasta el rango máximo de contracción. Yo vuelvo un poquito y le digo, ¿le duele ahí? Me dice, no. Entonces, yo lo fijo y le hago acá con fuerza, fuerza, fuerza y suelto. Vamos hacia el otro lado. Vienes acá. ¿Sabes que me duele ahí? Entonces, lo roto un poquito hacia acá. Fijo aquí. Vengo en esta posición. Sostengo ahí. Perfecto. Macho, estás cogiendo fuerza. Vamos para el otro lado y lo hacemos la última vez. Quédate ahí. La idea es que eso que ves, Jorge, ahí como que él tiembla, mejore. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, sostienes acá. Vamos con fuerza. Sostiene y ahí el macho empieza a ser fuerte. Mire, ya aquí la cosa va cambiando. Es mucho más difícil vencerlo. Vamos para el otro lado. Y el cerebro está mandando información. Vamos a reclutar esos músculos que se fortalezcan, que se fortalezcan. Y lo hacemos. Vamos. Sostienes ahí. Vamos. Fuerza. Excelente. Dime, Georgi. Una tía mía tiene una protrucción. Una protrucción discal. Oye. ¿Eso qué es? Explica. Bueno, la protrucción discal. ¿Me permite un momentico? Yo la voy a mostrar a los televidentes. Tenemos lo siguiente aquí, Georgi. Tenemos los discos intervertebrales que son estos. ¿Si lo ves, Georgi? Este. Sí, señor. Este lumbar, lumbar, lumbar y lumbar. Son cinco vértebras lumbares con cinco vértebras que soportan carga. Y tenemos acá el disco que está protruido. Los discos pueden tener una protrusión, ahombamiento discal o una extrusión. Georgi, siquiera me preguntaste eso. Porque el dolor lumbar generalmente se asocia por cambios estructurales. Sin embargo, se ha venido encontrando que los cambios estructurales no generan dolor. Que el paciente va y le manda una radiografía y encuentra, ¿qué? Una artrosis interfacetaria. Entonces, va a buscar dónde están las facetas. Estas son las facetas. Vamos a mostrarlas acá. Facetas articulares, estas que están acá. Si logran verlas, estas acá. Esta vértebra articula con esta y esta con esta. Y aquí esto está protegido, Georgi, de cartílago. Entonces, el paciente tiene ya 40, 50 años. Y el espesor de este cartílago se ha desgastado. Entonces, el paciente va y el médico le manda un estudio radiológico y encuentra que tiene artrosis interfacetaria. ¿Y eso se recupera? Entonces, los cartílagos, Georgi, no se reparan. Pero no todos los que tenemos artrosis interfacetaria tenemos dolor. Entonces, no es un indicador que el problema que tengo en lumbar sea razón de la artrosis interfacetaria o de la protrusión discal o del abombamiento o de la rectificación. Georgi, ha venido cambiando mucho el concepto del dolor de la columna lumbar. Entonces, una forma de tratar lo que estoy haciendo aquí, indicando, es solamente una indicación. El paciente que tiene un dolor lumbar, hay que mirarlo con más detenimiento. Más como persona que como una estructura. O sea, decirle al paciente, ve, el paciente dice, es que yo no me puedo agachar, ¿qué por qué me duele? Yo no bajo una escala ni cargo al niño. No, vení un momentico. Todo lo que yo genere como amenazas van a producir mayores dolores. Entonces, las amenazas que yo considere que van a perturbar mi locomoción, mi movilidad, y me la restringen, Georgi, generan una condición de dolor. Entonces, no tratar solamente que tengamos una protrusión como, ve, yo voy a decir una cosa, Georgi, este paciente con protrusión, la señora que me decías ahorita. Mi tía, mi tía. Tu tía, ¿cómo se llama la tía, Marta? No, Angélica. Angélica, la manda donde el neurocirujano. Y el neuro dice, no, es que esto no es operable. ¿Por qué te van a operar una protrusión discal? Porque no compromete. Ahora, la radiculopatía, Georgi, cuando la raíz está comprometida, que dice, es que me duele, tengo una ciática y me tienen que operar. No, Georgi, no siempre las… Y generalmente, lo que aquí es como al revés, uno pensaría que el 5% es no operable y el 95% no. Aquí generalmente muchas personas se operan y el paciente sigue con mucho dolor. Y hay que encontrar las causas. Te vas a acostar boca arriba, por favor. Y te vas a salir un poquito, te sales de la camilla, te sales, te sales, y la pierna, te sales, te sales, y la pierna va a estar acá en este plano. Vas a ir hacia atrás, sostienes ahí, sostienes ahí. Me mantienes esa posición, me mantienes, este es el vector, como yo vengo, no te dejas vencer con fuerza, con fuerza, con fuerza. Perfecto. Vamos con la otra. Georgi, estoy tratando aquí una lumbalgia. Un paciente que tiene lumbalgia, yo estoy potenciando musculatura que tiene que ver con caer, que es una lumbar. Ahora, si el paciente dice, me duele ahí, yo cambio el rango y hago la resistencia. Sostienes ahí, él va hacia atrás y yo vengo hacia adelante. Con fuerza, fuerza, fuerza. Perfecto. Vas al otro lado, por favor. He mostrado dos ejercicios. Sí, Jorge, ¿y eso mejora con una sola consulta? Eso no, eso debe tener una cronicidad. Hay que hacer varias consultas y varias indicaciones. Pero esto es una forma de hacerlo. Entonces, vengo acá, me extiende la pierna, baja hacia atrás, vengo hacia acá. Este es el componente de fuerza que busco. Vamos hacia arriba. Debe mejorar un poco. Vamos hacia el otro lado. Hay unas técnicas, se llaman las técnicas MAT, que son técnicas de activación muscular. Venga acá. Sostengo acá. Estiéndeme la pierna. Estiéndeme. Sostén ahí con fuerza. No te de vencer con fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Perfecto. Te sientas nuevamente y miramos la musculatura abdominal, cómo se comporta ya después de hacer la activación. Ponemos las manos acá. Rotamos hacia el lado de allá. Eso es. Sostienes ahí. Vamos, macho. Con fuerza, 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 fuerza. Perfecto. Excelente. Vengo por acá. Toqueo acá. Vamos con fuerza, fuerza. Y esto mejora. ¿Sientes que está más fuerte? Porque estás más fuerte. Sí, mejoró. Y ustedes pueden aprender todo esto. Esto lo hacemos yo en cursos, seminarios, talleres. Muy buenos. Discapacitación, pero si usted tiene un dolor, tiene un dolor, una discopatía, una lumbalgia y cosas de ese tipo, el PSA es una buena opción. 444-5640. Agustín, muchas gracias por venir. Y a usted hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina